Tenemos toda resistencia en Nahu, asegura en ti de inmediato, callar es inaceptable. El objetivo principal es capturar un puesto de mando de la república, entonces avanzaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aunca se arrecombe! Mejor no rodearse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ataca, Suki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡No! ¡Complican por matar! ¡Sector asegurado! Prepárense para el ataque final. Queda un puesto de mando de la República. Asegúrenlo de inmediato. La victoria pronto será nuestra. ¡No podemos detenerlo! ¡Qué pena! ¡No podemos detenerlo! ¡No podemos detenerlo! ¡Oh, sí! Déjenme... y aprendan. La casa continúa. Acabamos de empezar. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Estoy atrapando! Dejas un rastro. ¡Vamos! 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 Ha caído gracias a mi inigualable plan estratégico. El desempeño de las unidades fue el previsto.